Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacalán, chicos, vamos a continuar con Assassin's Creed Brotherhood y vamos a entrar a atacar a los franceses. Ya, Zen, Zen. Llega a la fortaleza francesa en el antiguo campeonato elegido antes de que mata a las tropas francesas en los puntos de control antes de que la... Ya, tenemos que llegar... Están todos formados acá, así que... Yo creo que es el primer juego en que Kucho hubiera ahí me alemí Ahora, ¿por qué se dieron cuenta? No lo sé Antes de que amanezca, ahí está amaneciendo Pero César, ¿piensas ser rey? Tengo puntos por todos lados No entendí, wow Supuestamente era matar, pues, ¿no? Debemos seguir a la patrulla Si nos desviamos, los hombres del duque sabrán que alguien va mal El varón cree que César permitirá a Francia gobernar Italia Está tan cegado por la cuestión de la sangre real Que el buizote no ve el campo de vallación No sé qué piensan los franceses Pero desarretiense Voy a esperar Mientras voy a retirar mis inversiones Y podría invertir, ¿no? No sé, quépinés También nos da un gran saludo Como la primera parte Plan Ia Lo suger accepts Eso demande Si se me pongo latter Hay創 tossir по Alba Se encargada Todo ¡Ahí hay las tropas! ¿Qué pasa, güey? ¿Por qué? Me dicen mata a las tropas antes de que bla 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 Debemos seguir a la patrulla Si nos desviamos, los hombres del duque sabrán que algo va mal El varón cree que César permitirá a Francia gobernar ¿Por qué me huelen los pies? 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 Podríamos alentarnos prendiendo fuego a sus barracones Y la ivi está por allá hueveando No voy a matar a nadie, ellos van a matar Ahora ya no voy a meter nada Ahí hay más tropas A ver, pareciera que si se dan cuenta los rojitos, o sea, los que están ahí Se desincroniza, eso es lo que está pasando Entonces voy a adelantarme un poco porque Me están dando muy poco tiempo para Vienen caminando, o sea, van a venir caminando definitivamente por ahí Ahí vienen Puta, se me cruza el caballo, güey, ni dejo la cagada No entiendo, güey Se lo juro, no entiendo, güey Debemos seguir a la patrulla Si nos desviamos, los hombres del duque sabrán que algo va mal Voy a... ¿Cómo cree que César permitirá a Francia gobernar Italia? Está tan cegado por la cuestión de la sangre real Que el buizote no ve el campo de batalla No sé qué piensan los franceses O sea, aquí hay dos tipos Esos tipos ahí, si me ven, me cagan Ahora, si yo mato mal al otro tipo O sea, si no lo hago bien Me van a cagar también Lo mejor de Italia, hueso Es un pie Venid a ver lo que puedo ofrecer Ahí hay vosotros Salvar de mí, salvar de mí Ayuso Por favor, déjame estar Yo no tengo nada que ver Su plan es brillante Pero no me gusta usar estos trucos Creo en el combate justo Y que gane el mejor hombre César y el varón no comparten tu estilo de vida Llegará el día en que los hombres... Sabes, tenemos el mismo puto problema que antes Es la misma ecuación Contemplaremos lo que la humanidad es capaz de hacer Ya he oído esas palabras Las escribió tu padre hace ocho años Y al final una de mis armas más favoritas de todas Es la ballesta Yo me ocupo de ellos ¿Qué pasa ahí? Entonces acá pasa exactamente lo mismo Solamente que hay uno arriba He destilado un elixir Que reconstituye a un moribundo Ideal para el hígado ¡Asecino! Ya los detuve Una vez que me los marca Yo ya los mato Y aquí está la entrada Y aquí no va a haber forma de burlarse de esos tipos Que venez-vous faire ici ? Mis soldados conduisent a la capitana italiana A sonar su lanche, el varón Y va a ser André ¿De qué parte de Francia eres ? ¡Montreal ! ¡Abrid las puertas ! ¿No hablas francés ? Tenía dos amigas francesas en Florencia Que estúpido Ahora supongo que tenemos que esperar Porque tenemos que entrar a la segunda puerta Para poder pelear En este momento no nos sirve de nada Pasen, pasen ¡Ivy! ¿Qué pasa ? ¿Ah ? ¿Qué pasa Ivy ? ¿Oye ? ¿Qué pasa ? Mira, saluda al público que te está mirando ahí ¿Ah ? ¿Qué pasa hija ? Jaja, la Ivy ¡Figar, se avergüenza de sí mismo ! Lista buena Conmigo se porta bien pero Con otras personas no Parece que empezamos a entendernos Basta de palabrerías Suelta a mi esposa Un gran título Para un hombre nacido sin nada Salvo el nombre Mi título me lo he ganado El tuyo Es una burda farsa ¿Cómo te atreves ? ¿Crees que comandar un ejército Te otorga nobleza ? La nobleza nace de luchar por la vida de tus hombres No de secuestrar a mujeres Para sacar partido en la batalla ¿Por qué no enmiendas tu vileza Y sueltas a mi esposa ? Los salvajes Nunca aprendéis Osea... Podría portarme mal Mira, me bajé a tres guardias reales ¡Exios! Tienes que salvar a mi esposa ¡Ve a los tejados! ¡Ve a los tejados! Pero bueno... Ese es mi... Mi velado de 10 Mátalo en silencio, dice... Me encantaría... ¡Ve a los que he metido! No hay un medio Que por eso, maldito... ¡Ve a los tejados! ¡Ve a los tejados! ¡Ve a los tejados! ¡Ve a los tejados! Me encantaría Se ha vuelto mi fiel compañera realmente y ni siquiera llamaba a mí asesino, eso es lo más chico si llamara a mí asesino no podría hacer nada antes no me queda tanto la verdad fuck le hicieron cagar que ya entiendo pero bueno el tema que hace como no me quedan tantas, me gasté mucho, me gasté todas mis armas lejanas que para mí son las más adecuadas como para poder entrar sin que me vean por lo menos acá una ballesta, una barra de ballesta de algo viene así, no hay que quejarse tanto hay guardias por todos lados me va a ver, me va a ver, me va a ver solo quería respeto no se hereda ni se compra estás en lo cierto debe estar en tiempo la muerte nos hace iguales requiescat impache requiescat impache fantasilea no te alejes nunca de mí estaba perdido sin ti bueno pero me ha rescatado hecho fue quien tuvo un plan brillante no fui yo fue idea de tu marido así eres mi príncipe espero ganarme ese título lo harás gracias completo la misión en menos 5 de peje lo logré y voy a ir a la secuencia 6 ahora estos eran los franceses no digamos que no tiene nada que ver con César con Borgia o con el Papa que es el bueno que no matamos la última vez supuestamente yo me acuerdo haberlo matado pero bueno solo vamos a jugar en Roma ya me di cuenta porque fíjense que me quedan yo tengo 3 llaves 4 y 5 me falta la de ese lobo la de ese lobo que está allá yo creo que solo vamos a jugar en Roma no me falta tanto la verdad aquí me faltan más cosas que acá ahora ¿qué me falta aquí? ¿por qué hice 89%? puede ser por estos locales tal vez ahora yo iría a hacer eso debes de haber bebido de lo lindo vamos a comprar todas vamos a comprar todas sería simple y llanamente como para tener la colección que yo en algún momento lo hice no me alcanza para comprar eso me falta una armadura me falta una armadura me falta una armadura el dinero de cualquier hombre vale lo mismo ahora yo creo que ya en el próximo episodio vamos a irnos para acá este va a ser mi objetivo en el próximo episodio que hora que me alcanza El metal se convierte en el arte más fino en nuestro establecimiento ¿Qué pasa Zen? ¿Ahora tú quieres que yo te haga cariño? El enel es más grande y es un guatón gigante Esta fue la que tenía, ya tienes estos objetos Ahí me marca lo que yo no tengo La verdad, mis clientes suelen ser nobles Así que eso chicos, eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado, ya saben, suscríbanse, dejen like Comenten bajo el video, compartan el canal Zen se los va a agradecer muchísimo Les va a dar un beso a ustedes en la cámara Les va a decir gracias hijos, gracias Este viejito dice Tiene casi 3 años Y un uran vive máximo 4 o 5 El que más vive, tiene 7, 100 Un chico, esperemos que sea el día de 7 años Sí, o no vive, 7 años Como los dioses, es egipcio Un chico, es un guatón obeso Como los dioses Como los dioses Como los dioses Egipcios, eh Sí, es un guatón obeso Un guatón obeso El tema de estos tipos es que si tú corres Pierdes Yo he limpiado esta ciudad de Borgia Y me merezco el respeto que tengo Me merezco ese respeto, ¿no creen? He limpiado esta ciudad de ratas Asquerosas Hay otra cosa que no he comentado A Assassin's Creed que me gusta mucho Que es que las pantallas de carga no duran nada No duran absolutamente nada Fíjense que ya mi colección de pinturas va ganando color Los grandes cuadros son para gente que uno mata Esas son las armas de batalla que las tengo todas Y voy a revisar aquí Que misiones me faltarían para hacer No sé, Racerrat Están bastante altos mis asesinos O sea, están en nivel Creo que el nivel más alto es 8 o 9 Una cosa por el estilo Me falta Me falta solamente un asesino O sea, no se me ha muerto nunca uno Y espero que nunca se muera uno Y voy a mandar Aquí, por ejemplo, tengo que mandar a varios O sea, para que Para que esta misión Sea al 100% Tienes que mandar a mucha gente Los allianases O sea, me dice que esta va al 100% Ojo Y se suponía que Bueno, yo pensaba que Estas misiones Eran las más difíciles Ah, pero aún si Me sigo arriesgando mucho Por lo menos ahí 89% Es bastante elevado Y ya, bueno, chicos Ya con esto me voy a ir Me voy a ir A ir A ir A ir La última misión está O sea, la última Está Está Por allá Todavía tengo que abrir Un par de lugares Me quedan Creo que tres Atalaya Algo así Y eso lo vamos a ver En el próximo episodio Me quedan Ven Me quedan esas dos Y yo dije Que quería hacer esa Así que Voy a ir a hacer esa Después Y después voy a bajar A esas dos de ahí Y esa de ahí Y al final voy a ir allá Si es que puedo entrar Claro Es que es la idea Así que eso chicos Ya saben Suscribanse Dejen like Comenten mejor Viva Compartan el canal Y los veo en un próximo episodio Cuídense Y los veo en un próximo episodio